La actriz perdió 25 libras en el transcurso de tres meses Drew Barrymore Foto, J.C. Olivera, Grosby Group, Sipa Usa Tras varios meses de entrenamiento y una dieta adecuada, Drew Barrymore ha logrado transformar su cuerpo y hoy luce una nueva figura de la que se muestra orgullosa. A través de diversas imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, la actriz de Santa Clarita Dayet, de 43 años compartió esta semana con sus seguidores su gran logro, consiguió cambiar su estilo de vida y perdió 25 libras en el transcurso de tres meses. Las fotografías ilustran sus avances y en ella se ve a la actriz, haciendo ejercicio y posando junto a su entrenadora. Con tal motivo, la intérprete, que siempre será recordada por haber sido la niña de Ed, quiso transmitir un importante mensaje, el peligro de sucumbir a los ideales de la perfección física que se pretenden mostrar a través de las redes sociales. Al respecto, Barrymore dijo, cuando miro Instagram me hacen pensar que tengo que ser la mejor versión de mi vida pero la mayoría de los días me falta consistencia a consecuencia de la vida real. También hizo hincapié en la importancia de contar con el apoyo de especialistas para encarar una transformación de este tipo, y dijo, con la gente adecuada, podemos conseguir nuestras metas. Mediante distintas fotografías, mostró, además, el antes y el después del proceso que experimentó en primera persona. Aquí me pueden ver posando y después con 25 libras menos en el mismo sitio. Pueden comprobar que mi cara ahora está mucho más delgada, dijo. Desliza para ver todas las fotos, Barrymore, que es vegana y realiza ejercicio a diario, también explicó cómo consiguió este resultado. Conlleva mucho trabajo, dieta, ejercicio y luchar como una leona, señaló. En cuanto a la alimentación, la actriz dijo que suele seguir dietas altas en proteínas cuando atraviesa momentos de mucho trabajo, como durante el rodaje de la serie de Netflix. Cuando Drew comenzó a rodar esta producción, atababa de romper su matrimonio con Will Coppelman.